Música You should've seen the way she loved igual que un anjel Heaven's a residence y ella no se va a caer Techo es que a bicha princesita inalcanzable Le rompieron el cora, pero nunca se la perdió Todos quieren plata, otros quieren fama Un amor superficial, pero ella quiere calma No dañar su alma, nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo, en extinción Heaven was the sanctuary Un corazón como el tuyo, en extinción Heaven was the sanctuary La favorita de Dios, la favorita de Dios Y ella La favorita de Dios, la favorita de Dios La favorita de Dios, y ella Ya le juraron amor y le fallaron Ojitos secos de todo lo que lloraron Pero ella no se rinde Sonríe aunque le duela Porque personas como ella ya no quedan Todos quieren papa, otros quieren fama Un amor superficial, pero ella quiere calma No dañar su alma, nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo, en extinción Heaven was the sanctuary Un corazón como el tuyo, en extinción Heaven was the sanctuary La favorita de Dios, la favorita de Dios Y ella La favorita de Dios, la favorita de Dios La favorita de Dios, la favorita de Dios Y ella Con esa actitud, nadie la merece El que la quiera que rece Porque ella es luz, hay nada que ver No está a tu alcance, la nena es un ángel Todos quieren papa, otros quieren fama Un amor superficial, pero ella quiere calma No dañar su alma, nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo, está en extinción Heaven was the sanctuary Un corazón como el tuyo, está en extinción Heaven was the sanctuary La favorita de Dios, la favorita de Dios Y ella La favorita de Dios, la favorita de Dios Y ella En tu nombre de Dios, la favorita de Dios La favorita de Dios, la favorita de Dios Gracias por ver el video.